Vas escribiendo con tinta de la tierra las fronteras del paisaje Llevas en tu vientre el relámpago y el vértigo Tu destino es de mar, viejo río Uruguay Y en la aventura del viaje no reparas en mi corazón Que te ama y que te ve pasar Con tu voz de siglos eres como yo Un viaje, un retorno eterno hacia la tierra Tú convertido en vapor y lluvia Yo apenas un pájaro con alas de infinito que regresa Uruguay, misionero y trepador Por el Moconá se va tu canto de amor Uruguay, gigantesca curillú Es una jangada azul cayendo hacia el mar Por el Uruguay yo me quiero ir Buscando la flor del amanecer Allá en el confín, rumbo a San Javier Volver, volver a vivir Uruguay, sombrero de paz y luz En tus correderas soy Fuego, monte y sol Sobre las altas barrancas Cuerpos desnudos al sol Los hacheros van volteando el monte Con su dolor Tal vez será en cachapé Tal vez en una jangada El viejo árbol va yendo pa' volver Hecho guitarra Con música del silencio Cuerpo de jacarandá Tirando sus cuerdas maduras Rumores del Uruguay Por el Uruguay yo me quiero ir Buscando la flor del amanecer Allá en el confín, rumbo a San Javier Volver, volver a vivir Uruguay, sombrero de paz y luz En tus correderas soy Fuego, monte y sol Por el Uruguay, rumbo a San Javier Yo quiero soñar Rumores, rumores del Uruguay Un saludo Todos los hachen Un saludo En tus correderas soy Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video